una sonada desaparición fue una verdadera historia de suspense en la que estuvo involucrada gente influyente una familia desesperada vivían en un barrio donde la policía no solía venir en busca de un cadáver y una búsqueda de la verdad que se prolongó durante 10 años yo quisiera saber si algo le ha ocurrido a mi mujer una vida perfecta destrozada por un crimen perfecto esta noche en poder, privilegio y justicia crímenes imperfectos, ricos y famosos traición en la familia un cálido día de finales de agosto de 1996 un abogado de Nashville llamado Perry March entró en la comisaría de policía para denunciar la desaparición de su esposa acompañado de su suegro y de su cuñado Perry contó a la policía que su mujer, Janet, de 33 años llevaba más de dos semanas sin dar señales de vida Perry March dijo que se había marchado que se había enfadado y se había marchado que su mujer estaba furiosa con él porque no le ayudaba en las tareas de la casa dijo que aquella noche en concreto se habían peleado y Janet decidió irse de repente diciendo que volvería al cabo de 12 días había hecho el equipaje y se había marchado en su volcón Janet no había dicho a su marido a dónde iba Perry dijo que lo único que su mujer le había dejado era una larga lista de deberes que Perry había tenido que firmar la lista llevaba el título de deberes de Perry durante los 12 días de vacaciones de Janet entre otras cosas en la lista ponía la barra ropa de los niños mirar en el cajón de las facturas y pagar todas las facturas eran cosas muy cotidianas como si ella tuviera que recordarle siempre todas estas cosas la noche en que se marchó Perry se lo comunicó a los padres de Janet, Carolyn y Larry que esperaron ansiosos su regreso pero ya habían pasado los 12 días y la preocupación de los Levine se convirtió en pánico tengo entendido que la policía incluso criticó a Larry Levine por no haberlo denunciado antes la desaparición de Jane March no se hizo pública hasta dos semanas después de la noche en que según su marido se había marchado y eran dos semanas de tiempo perdido para la policía la policía inició su investigación en casa de los March en Forest Hills uno de los barrios más exclusivos de Nashville la canguro de los March les dijo que había notado algo raro el día que Janet había desaparecido vio a Janet trabajando con el ordenador y sabía que Janet había pasado gran parte del día en el ordenador algo poco habitual en ella al hablar con los amigos de Janet la policía descubre que el momento elegido por Janet para tomarse unas vacaciones es sumamente sospechoso su hijo mayor, Sammy, iba a cumplir seis años Janet ya había mandado las invitaciones para su fiesta de cumpleaños el cumpleaños de Sammy ya había llegado pero Janet no había vuelto a casa Perry y los Levine decidieron celebrar la fiesta de todas formas y la gente que la conocía dijo bueno, pero, ¿cómo es posible que mandara invitaciones para la fiesta y luego no estuviera presente? además, ni siquiera le llama, escribe, manda una postal o envía un regalo a su hijo nadie de su entorno podía tampoco imaginarse que Janet se perdiera conscientemente el primer día de Sammy en la escuela el niño estaba muy afectado le dijo a su maestra que no había podido decir adiós a su mamá todos los que conocían a Janet dijeron que era algo impensable en alguien como ella la policía la buscó por todas partes la buscamos en todos los sitios donde podía ocultarse alguien que quisiera permanecer en el anonimato podía haber sufrido una crisis mental o estar hospitalizada o encarcelada pero ni rastro de ella finalmente, nueve días después de que se denunciara la desaparición de Janet la policía encontró una pista alguien había visto su coche era un Volvo 850 de 1996 estaba aparcado en los apartamentos Bricksworth a unos 6 kilómetros de la casa de los March los que conocían a Janet March dijeron que no era muy buena conductora y no habría sido capaz de aparcar en marcha atrás en una plaza de aparcamiento en el interior del vehículo encontramos muchos de sus objetos personales ropa, artículos de tocador permiso de conducir, pasaporte y cosas que nadie dejaría en el coche en circunstancias normales sus zapatos estaban debajo del pedal del freno su cartera abierta en el portamapas del conductor muy raro a nosotros nos pareció que alguien lo había preparado todo los investigadores están ahora convencidos de que sea lo que sea lo ocurrido a Janet March se enfrentan con un probable delito aquello había pasado de ser un caso de desaparición a la investigación de un posible homicidio un asesinato en Forest Hills parecía imposible pero por otro lado las madres burguesas no suelen abandonar a sus hijos subirse a sus volvos y desaparecer en el horizonte algún secreto se escondía en Blackberry Road y los agentes estaban decididos a desvelarlo los agentes obtuvieron rápidamente una orden de registro para buscar alguna pista en la finca de cinco acres de los March acudimos con reclutas de la academia de policía para que nos ayudaran a buscar cualquier cosa que pudiera considerarse una prueba o una pista incluso participaron unidades aéreas para ver si se distinguía algo raro desde el aire tenían un helicóptero detector de calor con el que se pueden encontrar cuerpos humanos fue una búsqueda a gran escala en la casa los investigadores están muy interesados en saber qué hacía Janet con su ordenador el día de su desaparición pero cuando buscan en el despacho hacen un nefasto descubrimiento el disco duro había sido arrancado del ordenador Perry no pudo explicarlo entonces fue cuando las sospechas cobraron el cuerpo la policía sospecha que ha sido Perry y no Janet quien escribió la lista de deberes y que luego ha tirado el disco duro para cubrirse las espaldas porque la policía había comunicado a Perry March su interés en el disco duro y cuando fueron a buscarlo ya no estaba Perry March no se comportaba como un marido desconsolado recuerdo haberle visto con su hermano Ron comiendo comida italiana y fumando puros y estaba muy claro que su participación en la búsqueda y su interés en encontrar a su mujer eran nulos Perry se convierte pronto en el único sospechoso de la desaparición de su mujer pero en lugar de mantenerse en un discreto segundo plano se convierte en un fenómeno mediático proclamando su inocencia en los telediarios de la noche estoy fuera de mí no tan solo he perdido a mi esposa y a la madre de mis hijos sino que nadie me da muestras de simpatía nadie me consuela y la gente cree que yo la he matado teníamos entonces que creer que ella había abandonado a sus hijos una maravillosa vida familiar madre, padre, hermanos estaba muy unida a su familia y de repente había cortado todo contacto con ellos sus amigos dijeron que nunca se habría marchado de aquella forma no era el tipo de mujer de esposa capaz de decir bueno ya estoy harta quiero vivir mi vida y hacer otras cosas los Levine empezaron a darse cuenta que haber esperado dos semanas para denunciar la desaparición de su hija podía haber sido el error más grave de sus vidas mucha gente opina ¿cómo pudieron ser tan estúpidos para no ir a la policía? creían en lo que Perry les estaba diciendo por eso decidieron esperar a que Janet volviera de sus vacaciones es que no querían ni imaginar que algo horrible había sucedido a su hija pero entonces las cosas empeoraron todavía más para los Levine tres semanas después de que se iniciara la investigación Perry cogió a sus hijos y se mudó con ellos a Chicago se largó en cuanto estuvo claro que sospechaban de él lo cual por supuesto le hizo parecer muchísimo más sospechoso soy un sospechoso el malo de la película solo hay una manera de limpiar mi nombre encontrar a mi mujer o a quien le haya hecho algo a mi mujer por turbio que pareciera el personaje la policía no tenía nada contra él a menos de que apareciera un cuerpo o una prueba sólida Perry, su principal sospechoso era totalmente intocable en otoño de 1996 Nashville, en Tennessee está sumida en un intrigante misterio Janet March desapareció hace más de dos meses y la policía informa que su marido Perry March sigue siendo el principal sospechoso desde el día en que se supo su desaparición esta ciudad estuvo volcada en el misterio que rodeaba a Janet March circulaban tantas teorías sobre lo que le había pasado a Janet March sobre si le había pasado algo a Janet mucha gente decía haberla visto alguien dijo haberla visto en una parada de camiones de Esmirna lo cual era absurdo si Janet estaba viva seguro que no andaba por una parada de camiones en Esmirna de repente Janet March se aparecía incluso más a menudo que Elvis Presley la trágica desaparición de la joven madre se había convertido en carnaza para la prensa amarilla algo muy alejado de la historia de amor de cuento de hadas con la que había empezado todo Janet y Perry se habían conocido en la Universidad de Michigan igual que los padres de Janet que también se habían encontrado en la misma universidad antes que ellos era el hombre con el que él quería casarse y los Levine estaban totalmente de acuerdo quería ser abogado igual que Larry quería estudiar en la facultad de Derecho al igual que lo había hecho el señor Levine era el típico buen muchacho judío con un brillante futuro Larry Levine había dicho que si su hija amaba Perry March a él esto le bastaba el padre de Janet, Larry Levine era un próspero y acomodado abogado con su mujer Carolyn formaban un matrimonio muy respetado en la unida comunidad judía de Nashville estaban en el escalón más alto de aquella sociedad Larry Levine era un abogado especializado en seguros muy influyente y poderoso en 1986 Janet y Perry contrajeron matrimonio y el estilo de vida de Perry mejoró espectacularmente la familia March no tenía tanto dinero como los Levine muchísimo menos por lo tanto económicamente fue un paso adelante para él sin duda alguna Perry recurría a ellos para cualquier cosa todo lo pagaban los Levine Caroline y Lawrence Levine financiaron sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Vanderbilt le pagaron los libros la manutención gracias a los Levine pudo alcanzar el estilo de vida que adoptó aquí en Nashville creo que le querían mucho y le trataban como si fuera su propio hijo en 1992 Perry y Janet ya tenían dos hijos un niño Sammy y una niña llamada Zipora parecían tenerlo todo eran miembros muy apreciados de la comunidad y su vida parecía ser casi perfecta Perry se convirtió en un próspero abogado y la carrera de Janet como ilustradora y artista estaba en pleno apogeo en 1995 la joven familia se trasladó a una gran mansión de 465 metros cuadrados en uno de los barrios más caros de Nashville vivían en la casa con la que Janet siempre había soñado tardó años en completarla tal como quería se volcó en los más mínimos detalles para asegurarse de que aquella casa fuera absolutamente preciosa pero tras 9 años de matrimonio pocos meses antes de su desaparición la situación ya no parecía ser tan halagüeña se peleaban mucho discutían tanto que incluso lo hacían delante de los padres de Janet que empezaron a preocuparse toda la gente de su entorno sabía que la pareja tenía problemas la policía descubrió al investigar la vida profesional de Perry que había ocultado un tremendo secreto Perry había trabajado en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Nashville Buzz, Berry y Sims y le echaron del bufete una asistente de abogado del bufete había recibido tres misteriosas cartas no sabían de quién eran pero eran unas cartas con un fuerte contenido sexual tras una investigación interna descubrieron que el autor de las cartas era Perry March el abogado aceptó pagar una indemnización para evitar una demanda fue una suma de unos 25.000 dólares se marchó del bufete para trabajar con los Levine Larry Levine nunca supo el motivo real para que Perry abandonara la empresa pero al parecer Janet había descubierto el vergonzoso secreto de su marido estaban reuniendo sus pertenencias y alguien de la casa encontró un sobre con el nombre de Janet en su interior había copias de las cartas enviadas a la asistente de abogado años atrás junto con el envoltorio de un preservativo la policía supuso que la víspera de su desaparición Janet March había descubierto lo que había sucedido con Perry March en Buzz, Perry y Sines creo que ella le amenazó con pedir el divorcio y cuando se enfrentó a Perry le dijo voy a divorciarme seguro que su frase implicaba mucho más que voy a dejarte Perry se vio de repente ante la perspectiva de perder un estilo de vida que no habría conocido nunca sin ella y que quizá no pudiera seguir manteniendo al perderla se desesperó la policía está segura de haber descubierto el móvil de Perry la policía cree que cuando Janet descubrió lo sucedido en el bufete de abogados explotó una violenta pelea que terminó con su muerte en noviembre dos meses después de su desaparición la familia de Janet debe aceptar lo impensable y celebra una ceremonia conmemorativa para ella creo que la cantidad de asistentes a este acto refleja cuánto se la echará de menos cuesta imaginar que él pueda haber tenido algo que ver pero hay algunas algunas preguntas sin respuestas Perry se negó a asistir al funeral afirmando que era demasiado pronto para resignarse no tenemos prueba alguna de que le haya pasado algo a Janet excepto que no está aquí me gustaría ser el primero en saber qué le ha pasado a mi mujer una cosa era que Perry no quisiera asistir a la ceremonia pero que encima no dejara que Sam y Gipora estuvieran presentes aquello era indignante se había declarado la guerra entre los Levine y su yerno dos años después de la desaparición de Janet March la investigación está en un punto muerto pero la batalla entre su marido y sus padres va cobrando intensidad el marido de una ciudadana desaparecida de Nashville comparece ante un tribunal intentando tener acceso a parte de su dinero Perry fue el primero en presentarse ante un juez y fue por el dinero Perry afirmaba necesitar dinero del patrimonio de Janet para el mantenimiento de sus hijos pero los Levine quieren ocuparse personalmente de sus nietos y entablan toda una serie de querellas hubo pleitos por la patria potestad pleitos por el régimen de visitas era un continuo de querellas legales no quiero ni imaginarme los costes de todo aquello para el señor Levine solo por los costes civiles cada poca semana sucedía algo sobre el dinero o los niños además de la búsqueda de Janet si los Levine lamentaban que Perry se hubiera llevado a sus nietos a Chicago el siguiente paso de su yerno les dejaría completamente desolados en medio de todo aquel rifirraf legal cogió a los niños y se dirigió hacia la frontera Perry se fue a vivir a México un pueblito mexicano cerca de Guadalajara llamado Ajijic un centro turístico donde vivía su padre el padre de Perry Arthur March un correoso teniente coronel y farmacéutico retirado llevaba ya varios años disfrutando de la vida en México era un ex militar típico presumía de haber estado en los boinas verdes se consideraba a sí mismo un experto en muchísimas cosas siempre estaba fanfarroneando y dándoselas de duro pero en realidad solo era un viejo cascarrabias encantador durante los años siguientes Perry siguió concediendo entrevistas a los medios de comunicación de Nashville espero que algún día descubramos qué le pasó a Janet y que todo esto se convierta en un simple episodio interesante de mi vida aunque afirma estar seguro de que Janet aparecerá algún día Perry no tiene inconveniente en seguir con su vida volvió a casarse con una mujer llamada Carmen una mujer realmente guapa ella tenía tres hijos y tuvo otro con Perry él siguió trabajando en México decía que era abogado Perry creía haber dejado atrás todos sus problemas pero a más de 3.000 kilómetros de distancia los Levine siguen disputándole legalmente la custodia de los niños no querían que el probable asesino de su hija criara a sus queridos nietos un año más tarde en mayo de 2000 un juez concede a los Levine la custodia temporal de sus nietos pocos días después entran en acción Caroline y Larry Levine viajaron a México para encargarse de los niños la llegada de los abuelos fue inesperada los niños estaban en la escuela como un día normal y corriente el señor y la señora Levine acompañados según tengo entendido por personal armado fueron a buscar a los niños a la escuela y más tarde aquel mismo día volaron con ellos a México de Efe y desde allí a Nashville furioso Perry se defendió Arthur y Perry March acusaron a Caroline y Larry Levine de haber secuestrado a los niños aquello se convirtió en una batalla entre las dos familias el juez del Distrito Federal de Nashville dictaminó que no había justificación para arrebatar a los niños de su residencia habitual en México y ordenó que los devolvieran a Perry March al perder la última batalla para obtener la custodia de los niños los Levine pusieron toda la carne en el asador Lawrence y Caroline Levine presentaron una demanda judicial contra Perry March por la muerte de su hija creo que su marido la asesinó Perry se negó a regresar a Nashville Perry fue juzgado en ausencia en un juzgado civil que le declaró responsable de la muerte de Janet el veredicto del jurado sentó una indemnización de 113 millones y medio de dólares una de las cantidades más altas vista hasta entonces en aquel estado pero Perry se cobraría una enorme victoria cuando sus abogados de Nashville consiguieron anular el juicio por un tecnicismo jurídico envalentonado por sus victorias legales Perry reanudó la campaña para limpiar su nombre en el verano de 2004 Perry mandó la foto de una revista al fiscal del distrito de Nashville afirmando que en ella aparecía Janet de fiesta en un bar de Atenas con unas amigas durante los Juegos Olímpicos ni una sola persona que había conocido a Janet estuvo de acuerdo en que fuera ella menuda manera de reavivar el fuego aquel hombre era increíble teníamos la esperanza de encontrar su cadáver pero cada vez teníamos menos pistas la fiscalía temía perder a los testigos ocho largos años de intensiva investigación habían cosechado muy pocas pruebas las pruebas eran lo que eran y quizá no consiguiéramos nunca algo mejor hicimos todo lo humanamente posible para encontrar su cadáver pero no lo conseguimos el fiscal del distrito decidió entonces jugársela a fondo y acusar a Perry March de asesinato el fiscal del distrito y yo nos reunimos y decidimos que era el momento de hacerlo mientras tanto en México Perry March no tiene ni idea de que el cerco se está estrechando la fiscalía de Nashville tramita en secreto la extradición de Perry cuando las autoridades mexicanas le extraditaron nosotros asumimos su custodia rodeado de agentes Perry embarcó en un avión rumbo a Nashville nos sirvieron una comida él hizo la siesta leyó una revista y entonces empezó a preguntar sobre las pruebas ¿cómo sabíamos que Janet había muerto? ¿habíamos encontrado su cadáver? pero al cabo de un rato empezó a preguntar ¿y si me declaro culpable? decirle al fiscal Tom Thurman que quiero declararme culpable esas sus declaraciones las cosas que decía eran muy poco lógicas en una persona inocente la acusación sin embargo todavía se las verá y deseará para condenarle ¿comprende usted los cargos de los que se le acusa? sí, los comprendo no tenían una escena del crimen con la que pudieran vincular a Perry no tenían un arma homicida la única prueba de que se había cometido un homicidio era el comportamiento de Perry y el tipo de persona y de madre que era Janet realmente sus únicos argumentos era la desaparición de Janet su convencimiento de que no volvería jamás y de que él era el responsable los abogados defensores de Perry eran tan presuntuosos que daban por supuesto que conseguirían su libertad antes de que perdiera su bronceado de Guadalajara pero toda aquella historia estaba a punto de tomar un extraño derrotero que incluiría un chivatazo carcelario una emboscada legal y un testigo sorpresa anunciamos hoy la detención de Perry March acusado de varios cargos entre otros de asesinato en segundo grado los suegros de Perry habían estado luchando para conseguir su detención durante nueve años por fin parecía posible que se hiciera justicia incapaz de pagar la fianza de tres millones de dólares Perry fue recluido en la cárcel municipal de Nashville en espera de su juicio Perry estaba en la cárcel y solo tenía que hacer dos cosas quedarse allí sentado y mantener la boca cerrada pero fue incapaz de hacerlo Perry March parecía estar enamorado del sonido de su propia voz durante casi una década había estado repitiendo su manida historia a cualquier representante de los medios con un micrófono en marcha pero ahora en la cárcel su bocaza estaba a punto de empeorar sus problemas en la cárcel Perry March conoció a un recluso del este de Nashville que se había metido en problemas desde que era pequeño y con un largo historial delictivo y los dos se hicieron amigos se llamaba Russell Nathan y el Ferris le conocíamos como Nate un día Ferris mandó un mensaje al fiscal del distrito diciendo que necesitaba hablar con él urgentemente el recluso nos dijo Perry March está en la celda conmigo y dice que quiere matar a los Levine nos quedamos asombrados y muy impresionados cuando nos lo dijo pensar que Perry intentaría realmente contratar a alguien para matar a los Levine nos parecía increíble pero no nos conformamos con la palabra de Ferris le dijimos mira tienes que demostrárnoslo ¿estás dispuesto a sonsacarle algo? y nos contestó sí no hace más que hablar de eso no calla ni un momento le pedimos que llevar encima una grabadora para grabar cualquiera de esas conversaciones también a la espera de su juicio por intento de asesinato Ferris está más que dispuesto a delatar a su vecino de celda tienes que vigilarles esperar hasta que llegue el momento oportuno el plan era que Nathaniel Farris que iba a salir en libertad bajo fianza fuera en busca de los Levine y les matara pero lo más importante tienes que recordar que los niños no deben estar en la casa y entonces tienes que esperar la ocasión cuando estén los dos juntos y no tienes que dejar ni rastro ni un indicio Perry le dijo si los Levine mueren mis probabilidades de absolución pasarán del 40 al 90% mira Perry si están los dos en casa si abren la puerta eso está hecho de toda la gente que podía encontrar para ayudarle en su conspiración va y elige a un chivato profesional eso era lo mejor de Perry eso era lo bueno de ser un criminal tan poco sofisticado y demasiado ignorante para siquiera darse cuenta para engatusar mejor a su vecino Perry le ofrece los servicios de su padre el plan era que Arthur March acogiera al futuro pistolero en México si mi padre sabe que me has ayudado mi padre se jugaría la vida por ti mañana mismo tomaremos coronitas en la playa vivirás como un rey le prometió el oro y el moro creyendo que Nate estaba de veras dispuesto a hacerlo Perry incluso ayudó a Ferris a encontrar un nombre falso nombre y apellido algo que recuerdes fácilmente ¿qué tal con Bobby Gibbons? a las pocas semanas el plan de Perry se puso supuestamente en marcha Perry salió de la cárcel Perry creía que salía a libertad bajo fianza le pusimos en otra cárcel en otro condado y empezó a hacer una serie de llamadas a Arthur March en México hola coronel ¿sí? ¿qué tal? me llamo Bobby Gibbons Arthur no se sorprendió en absoluto de la llamada de Nate Perry me ha dicho que me llamaría sé que tengo que ayudarte ¿y qué tal la vida? el cielo es azul las cervezas frías las mujeres ardientes ¿qué más puedes desear? empiezan a hablar de conseguir una pistola al cabo de 10 minutos ya están hablando de matar a los Levins y entonces Arthur empezó a hablar de cómo tenía que hacerlo qué tipo de arma debía usar cómo evitar las huellas dactilares en el arma te sugiero que en cuanto tengas el arma te pongas guantes de cirujano vale y no te los quites ni un momento nadie le había pedido todos esos consejos en total Farris obtiene más de 6 horas de grabación para la policía no podías haber encontrado un cómplice peor que Nathaniel Farris para asesinar a los Levins el signo de interrogación que lleva en el cuello significa ¿voy a delatarte o no? Perry y su padre son inmediatamente acusados de conspirar para cometer un asesinato mucha gente se preguntó ¿pero siendo abogado no sabía que no hay que hablar con nadie en la cárcel? bueno al principio casi nadie se lo creía porque resultaba tan increíble pensabas ¿pero cómo es posible que sea tan estúpido? pero claro cuando escuchabas las cintas decías pues sí lo es tras jugar al gato y al ratón durante una década los investigadores tienen por fin entre sus garras a Perry March y a su padre y ahora creen que si pueden presionar todavía más a Arthur quizá puedan resolver finalmente el misterio del paradero de Janet March ¿coronel? sí hola soy Bobby oye ya está hecho en colaboración con la policía el confidente Nate Farris llama a Arthur March en México y pretende haber matado a los Levin ¿has terminado el trabajo? sí ya está ya está todo hecho ahora estoy en Houston y llegaré a Guadalajara hacia las dos y media de manera que Arthur fue a buscarle al aeropuerto de Guadalajara el FBI le había seguido todo el rato y un agente del FBI se le acercó y le dijo ¿es usted Arthur March? contestó sí al llegar al aeropuerto al principio negó el motivo de su presencia allí pero luego admitió que había ido a buscar a un tipo llamado Bobby Gibbons los agentes del FBI detuvieron a Arthur y se lo llevaron a Nashville a partir de la detención de Arthur March el caso empezó a resolverse muy rápido porque llegados a este punto la policía y la fiscalía se dieron cuenta de que Arthur March debía estar implicado en la desaparición de Janet March cuando la fiscalía hizo escuchar a Arthur las cintas grabadas de sus conversaciones telefónicas este se dio cuenta de lo precario de su situación ante la perspectiva de pasar entre 7 y 10 años en la cárcel aceptó un trato con las autoridades aceptó declararse culpable y cumplir 18 meses pero con la condición de colaborar con nosotros en la investigación del homicidio por favor señor díganos su nombre Arthur Wayne March ¿qué edad tiene usted? 78 años al parecer la moralidad de Arthur era tan discutible como la de su hijo para salvar su propio pellejo se giró contra Perry y empezó a hablar sus declaraciones serían la soga alrededor del cuello de su hijo ¿le pidió su hijo que hiciera algo por él? me pidió que le ayudara a deshacerse del cadáver de Janet según Arthur Perry y Janet habían tenido una discusión que había subido de tono hasta convertirse en una pelea que había terminado con su muerte no me dijo nunca que lo hubiera matado nunca utilizaba la palabra accidente y quizá Arthur le había creído pero Arthur se las da de hombre para todo de ser capaz de resolver cualquier situación Arthur amaba a su hijo pero le consideraba un poco inútil Arthur era el tipo de persona que diría oye Perry es que todo lo haces mal pero ¿dónde dices que has ocultado el cuerpo? Arthur contó a la policía que Perry había escondido el cuerpo de Janet en una zona boscosa cerca de su casa pero unas obras de urbanización inminentes le habían obligado a pedir a su padre que le ayudara a trasladar los restos mortales Perry describió a Arthur el lugar exacto donde estaría el cadáver a cuántos pasos de la carretera y le llevó en coche hasta el lugar ¿siguió usted las instrucciones? sí ¿pudo usted encontrar? sí sin ningún problema la declaración de Arthur March si se le daba credibilidad fue la primera prueba sólida de todo el caso a falta del cadáver lo que Arthur da a la acusación es lo mejor que podía esperar les dice vi el cadáver Perry y yo abrimos el maletero Perry agarró un extremo y yo el otro y lo metimos en el maletero Arthur contó a la policía que su hijo y él trasladaron el cadáver de Janet March hasta Kentucky llegaron a un hotel y Perry se quedó en su habitación mientras Arthur se llevaba el cadáver para deshacerse de él Perry se tumbó y dijo que estaba muy cansado me dio las llaves del coche salí me metí en el coche y volví a la autopista estuvo buscando un lugar donde deshacerse del cadáver quizá en un río pero no encontró ninguno con suficiente profundidad estaba a punto de amanecer y aparqué el coche en el arcén donde había un gran montón de broza y ramas cortadas dijo que le pareció adecuado meter el cadáver entre la broza porque seguramente estaban a punto de quemarla practiqué tres orificios en el montón en el primero metí la ropa de Janet en el otro puse a Janet metí el cadáver en el montón de ramas y broza Arthur aceptó conducir a los agentes hasta el lugar donde había dejado los restos mortales de Janet registraron a fondo toda la zona pero regresaron con las manos vacías ¿con qué propósito dispuso usted el cuerpo en el montón de broza? para que cuando quemaran la broza el cadáver también fuera incinerado así desaparecería del todo aunque la policía no dispusiera de ninguna prueba física para corroborar la declaración de Arthur los investigadores están convencidos de que está diciendo la verdad el relato de Arthur tenía elementos tan increíbles que tenían que ser verdad porque ¿quién podía inventarse algo así? se lo preguntamos todo una y otra vez y Arthur nunca se contradijo nunca modificó su historia una cosa sí puedo decir creo que en cuanto a deshacerse de cadáveres Arthur March es probablemente el hombre más experto del mundo hay que reconocer que hizo un trabajo excelente en este caso ¿por qué aceptó ayudar a su hijo a deshacerse del cadáver? porque es mi hijo llegados a este punto Perry deseó probablemente no haber contado con su ayuda pero por otra parte Arthur lo había hecho tan bien que la acusación seguía sin tener la más mínima prueba física que presentar ante un tribunal casi todo Nashville estaba convencido de que Perry tenía las manos ensangrentadas pero nadie podía prever el resultado del juicio en su contra el 9 de agosto de 2006 casi 10 años exactos desde el día en que desapareció Janet March su marido Perry compareció ante un tribunal acusado de haberla asesinado es un caso de asesinato de traición y de abuso de confianza lo peor de presentar cargos de asesinato sin disponer del cadáver es el típico truco de la defensa y ahora les presento a Janet March y a ver cuánta gente se gira para mirar entonces les miras y les dices si se han girado es que todavía cabe una duda razonable ni siquiera sé si está muerta y saben que les digo tampoco ellos lo saben la acusación la acusación espera que el comportamiento de Perry tras la desaparición de Janet y lo evidente de su móvil serán suficientes para convencer al jurado Perry me dijo que tenía miedo de que Janet pidiera el divorcio y se llevara a los niños ¿de qué crimen hablaron? de que yo asesinara a los Levine ¿de quién había sido la idea? había sido de Perry el principal testigo de cargo Arthur March está demasiado enfermo para estar presente en el juicio pero su confesión grabada causa sensación en la sala cuando Arthur admitió haberse deshecho del cadáver pareció que por fin el caso estaba resuelto pero mientras se van acumulando las pruebas contra Perry su comportamiento sorprende al tribunal se comportaba de una forma arrogante altanera condescendiente opto por no declarar y eso no le ayudó en absoluto tras siete largos días escuchando las declaraciones de los testigos el caso está ahora en manos del jurado por favor levántese para anunciar el veredicto en nombre del jurado nuestro veredicto este jurado ha encontrado al acusado Perry March culpable del cargo de asesinato en segundo grado culpable del grado de ocultar un cadáver culpable de haber manipulado las pruebas quiero expresar nuestra más profunda gratitud hacia la prensa y hacia toda la comunidad por el apoyo recibido en nuestra batalla para que se hiciera justicia a nuestra hija creo que su principal objetivo era que se hiciera justicia para Janet y que estaban decididos a llegar hasta el final muchísimas gracias Perry March fue condenado a 56 años en una cárcel estatal un juez federal desestimó la petición de Arthur March de ser condenado a tan solo 18 meses y le sentenció a 5 años de cárcel a los 4 meses de empezar a cumplir su condena Arthur murió en la cárcel con 79 años en este caso ha dejado en su estela una víctima tras otra Janet Levin no fue la única víctima muriendo aquel mes de agosto de 1996 creo que todo este asunto gira alrededor de las tragedias personales de los involucrados todas sus vidas quedaron marcadas por el crimen cometido por Perry March Perry March creía ser más listo que nadie creo que esta presunción fue la que acabó derrotándole si hubiera mantenido la boca cerrada Perry habría tenido muchas probabilidades de salir indénme en lugar de una clara victoria cosechó una amarga derrota casi nada en la cárcel Perry sigue creando problemas no tan solo ha presentado una querella sobre el tamaño de su celda sino que ha iniciado un proceso para arrebatar a sus hijos de los Levine y mandarlos a vivir con su segunda mujer en México hay gente que no sabe lo que es la vergüenza Dominic Dune para la televisión judicial en 1996 un abogado de Nashville llamado Perry March entró en la comisaría de policía para denunciar la desaparición de su esposa acompañado de su suegro y de su cuñado Perry contó a la policía que su mujer Janet de 33 años llevaba más de dos semanas sin dar señales de vida Perry March dijo que se había marchado que se había enfadado y se había marchado que su mujer estaba furiosa con él porque no le ayudaba en las tareas de la casa dijo que aquella noche en concreto se habían peleado y Janet decidió irse de repente diciendo que volvería al cabo de 12 días había hecho el equipaje y se había marchado en su volvo Janet no había dicho a su marido a dónde iba Perry dijo que lo único que su mujer le había dejado era una larga lista de deberes que Perry había tenido que firmar la lista llevaba el título de deberes de Perry durante los 12 días de vacaciones de Janet entre otras cosas en la lista ponía la barra ropa de los niños mirar en el cajón de las facturas y pagar todas las facturas eran cosas muy cotidianas como si ella tuviera que recordarle siempre todas estas cosas una sonada desaparición fue una verdadera historia de suspense en la que estuvo involucrada gente influyente una familia desesperada vivían en un barrio donde la policía no solía venir en busca de un cadáver y una búsqueda de la verdad que se prolongó durante 10 años yo quisiera saber si algo le ha ocurrido a mi mujer una vida perfecta destrozada por un crimen perfecto esta noche en poder privilegio y justicia crímenes imperfectos ricos y famosos traición en la familia un cálido día de finales de agosto de 1900 mi hijo mayor Sammy iba a cumplir seis años Janet ya había mandado las invitaciones para su fiesta de cumpleaños el cumpleaños de Sammy ya había llegado pero Janet no había vuelto a casa Perry y los Levine decidieron celebrar la fiesta de todas formas y la gente que la conocía dijo bueno pero ¿cómo es posible que mandara invitaciones para la fiesta y luego no estuviera presente? además ni siquiera le llama escribe manda una postal o envía un regalo a su hijo nadie de su entorno podía tampoco imaginarse que Janet se perdiera conscientemente el primer día de Sammy en la escuela el niño estaba muy afectado le dijo a su maestra que no había podido decir adiós a su mamá todos los que conocían a Janet dijeron que era algo impensable en alguien como ella la policía la buscó por todas partes la buscamos en todos los sitios donde podía ocultarse alguien que quisiera permanecer en el anonimato podía haber sufrido una crisis mental o estar hospitalizada o encarcelada pero ni rastro de ella finalmente nueve días después de que se denunciara la desaparición de Janet la policía encontró una pista alguien había visto su coche era un Volvo 850 de 1900 estas cosas la noche en que se marchó Perry se lo comunicó a los padres de Janet Carolyn y Larry que esperaron ansiosos su regreso pero ya habían pasado los 12 días y la preocupación de los Levine se convirtió en pánico tengo entendido que la policía incluso criticó a Larry Levine por no haberlo denunciado antes la desaparición de Jane March no se hizo pública hasta dos semanas después de la noche en que según su marido se había marchado y eran dos semanas de tiempo perdido para la policía la policía inició su investigación en casa de los March en Forest Hills uno de los barrios más exclusivos de Nashville la canguro de los March les dijo que había notado algo raro el día que Janet había desaparecido vio a Janet trabajando con el ordenador y sabía que Janet había pasado gran parte del día en el ordenador algo poco habitual en ella al hablar con los amigos de Janet la policía descubre que el momento elegido por Janet para tomarse unas vacaciones es sumamente sospechoso 96 estaba aparcado en los apartamentos Bricksworth a unos 6 kilómetros de la casa de los March los que conocían a Janet March dijeron que no era muy buena conductora y no habría sido capaz de aparcar en marcha atrás en una plaza de aparcamiento en el interior del vehículo encontramos muchos de sus objetos personales ropa artículos de tocador permiso de conducir pasaporte y cosas que nadie dejaría en el coche en circunstancias normales sus zapatos estaban debajo del pedal del freno su cartera abierta en el portamapas del conductor muy raro a nosotros nos pareció que alguien lo había preparado todo los investigadores están ahora convencidos de que sea lo que sea lo ocurrido a Janet March se enfrentan con un probable delito aquello había pasado de ser un caso de desaparición a la investigación de un posible homicidio un asesinato en Forest Hills parecía imposible pero por otro lado las madres burguesas no suelen abandonar a sus hijos subirse a sus volvos y desaparecer en el horizonte parecían tenerlo todo eran miembros muy apreciados de la comunidad y su vida parecía ser casi perfecta Perry se convirtió en un próspero abogado y la carrera de Janet como ilustradora y artista estaba en pleno apogeo en 1995 la joven familia se trasladó a una gran mansión de 465 metros cuadrados en uno de los barrios más caros de Nashville vivían en la casa con la que Janet siempre había soñado tardó años en completarla tal como quería se volcó en los más mínimos detalles para asegurarse de que aquella casa fuera absolutamente preciosa pero tras 9 años de matrimonio pocos meses antes de su desaparición la situación ya no parecía ser tan halagüeña se peleaban mucho discutían tanto que incluso lo hacían delante de los padres de Janet que empezaron a preocuparse toda la gente de su entorno sabía que la pareja tenía problemas la policía descubrió al investigar la vida profesional de Perry que había ocultado un tremendo secreto Perry había trabajado en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Nashville Buzz, Berry y Sims y le echaron del bufete una asistente de abogado del bufete había recibido tres misteriosas cartas no sabían de quién eran pero eran unas cartas con un fuerte contenido sexual tras una investigación interna descubrieron que el autor de las cartas era Perry March el abogado aceptó pagar una indemnización para evitar una demanda fue una suma de unos 25.000 dólares se marchó del bufete para trabajar con los Levine Larry Levine nunca supo el motivo real para que Perry abandonara la empresa pero al parecer Janet había descubierto el vergonzoso secreto de su marido estaban reuniendo sus pertenencias y alguien de la casa encontró un sobre con el nombre de Janet en su interior había copias de las cartas enviadas a la asistente de abogado años atrás junto con el envoltorio de una